Estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, olvida el hombre a su Señor. COPE Crédito Entre Ríos se solidariza con sus asociados, por eso los invitamos a vivir esta Semana Santa con fe, devoción y esperanza. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Gracias al Señor por la vida que le ha concedido a Esperanza Lopera. El Padre Amado celebra por el Padre Jesús Hernando Escobar, intención de Francisco Lopera. Ponemos en manos del Señor nuestras necesidades e intenciones, las personas que se encomiendan a nuestra oración, a todos nuestros adultos mayores. Hoy también estamos orando por todos los niños en nuestra diócesis, cuando hoy debíamos haber celebrado la Pascua infantil. Entonces oramos también por todos los niños, encomendamos a los enfermos, a los que sufren, a los que pasan por momentos difíciles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con su Espíritu. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Pide en mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, derrogamos Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu Hijo Unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Proleta de Zahías Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestaré la justicia de las naciones. No gritará, no clamará, no goceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mesa vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor, Dios, que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé, e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la vista del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdona al Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Salve, Rey nuestro. Solo tú te has compadecido de nuestros errores. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo. Perdónale, Señor. Perdónale, Señor. El Señor esté con ustedes. El con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchábamos, hermanos, esta primera lectura del libro de Isaías, que en esta semana la vamos a escuchar estos cánticos. Palabra del siervo doliente. Y de ahí podemos rescatar que Jesús es el enviado de Dios. que vino de parte del Padre a cumplir una misión, una tarea específica. Y esa tarea consistía precisamente de todo lo que nos han narrado, nos narran los evangelios. De cómo Jesús va en busca de los desprotegidos, de los desvalidos, de sanar a los enfermos, de abrir los ojos a los ciegos, de orar siempre con rectitud, con justicia, sintiendo compasión por los más desvalidos, los más desprotegidos. Esa es la gran misión que Cristo vino a cumplir y que sigue cumpliendo hoy en medio y en cada uno de nosotros. Y este bello evangelio de San Juan, que conocemos como la unción en Betania. Encontramos allí a una mujer y podríamos decir que esta mujer verdaderamente tuvo un encuentro personal con el Señor. Su silencio abrió su corazón. Su dolor la llevó a aceptar el sufrimiento de sus faltas, de su pecado. Pero también encontramos allí otros personajes. Estaba Lázaro y estaba su otra hermana, Marta. Cada uno de ellos cumpliendo un papel dentro de la historia. Esta historia, que podríamos nosotros hermanos decir que es una historia o es un cuadro donde vemos claramente la misericordia de Dios y que si lo podemos describir en una palabra, esa palabra se llama amor. Primero es Jesús el que va a la casa de esos amigos. Ya había pasado ese acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Y el Señor va allí de pronto fatigado, cansado, agobiado, triste. Por todos esos acontecimientos que le tocaba, le tocó vivir durante esos días. Decesionado. Decesionado de ver como todos aquellos a los cuales el Señor se había dirigido, les había hablado, los había sanado, los había curado. Todos aquellos que lo buscaban para escuchar sus palabras porque eran palabras de vida eterna. Los señalaban y buscaban la manera de matarlo. Y él va entonces allí de pronto a encontrar su ciego en esa casa de sus amigos. Porque es Jesús el que va al encuentro de cada uno de nosotros. Es Jesús el que toca día tras día la puerta de nuestras casas. Para que nosotros, escuchando su voz y buscando su presencia, seamos capaces de tener también un acto íntimo, un acto de amor con Jesús, como lo tuvo esta familia de Betania. Lázaro dice en el Evangelio que estaba ahí presente. Y Lázaro representa para nosotros la esperanza. La esperanza de esa resurrección. La esperanza de la vida eterna. Que es lo que anhelamos todos nosotros los cristianos. Todos anhelamos encontrar ese camino de salvación todos anhelamos tener un encuentro personal allá en la casa del Padre, en el Reino de los Cielos. Es un anhelo que está ahí, en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso procuramos siempre y buscamos la manera de agradar a Dios en los sacramentos. y por eso tenemos esas oportunidades que nos va brindando la Iglesia desde el arrepentimiento, de la conversión, de tener un cambio de vida, de aceptar a Jesús, de abrir el corazón a Jesús, como lo hizo esa mujer María. de que estemos atentos siempre a la escucha de su palabra. Y Lázaro entonces representa para nosotros esa gran esperanza. Marta, por el contrario, se desvivía por atender bien a Jesús, por tenerle buena alimentación, para que el Señor estuviera bien. y entonces se dedicaba a los quehaceres. Marta podría fácilmente representar para nosotros la fe. Esa fe de que nos habla el apóstol Santiago. Esa fe que debe basarse en las buenas obras. Aquí no podríamos nosotros, hermanos, decir que Marta estaba haciendo mal. No. Ella en su razonamiento, ella en su actitud, veía que era la mejor manera de que el Señor se sintiera bien. Y por eso se desgastaba en los quehaceres de la cocina. En cambio, la hermana menor, María, estaba postrada a los pies del Maestro. Postrada a los pies de Jesús, teniendo un acto hermoso, ungiéndole los pies al Señor. Como si con ello estuviera preparando ya esa muerte de Jesús, esa unción. Por eso el Señor dice, María se llevó la mejor parte y nadie se la va a quitar. y entonces María puede representar hoy para nosotros esa caridad. Esa caridad que se traduce en un amor verdadero, en un amor auténtico, en un amor puro, un amor limpio que le profesaba ella al Señor. o quizás era también un acto de demostrar el agradecimiento por lo que el Señor había hecho con su hermano. Esa caridad que se basa en ese amor y que nosotros como cristianos, de hecho, debe ser siempre nuestro distintivo, la caridad hacia los demás. ahí hermanos encontramos entonces esas virtudes teologales que quizás aprendíamos nosotros allá cuando estábamos preparándonos para los sacramentos de la iniciación cristiana. La fe, la esperanza y la caridad. Resumidas acá en esa escena de la unción de Betania. por eso es muy importante que nosotros tengamos siempre esa actitud de estar a los pies de Jesús atento siempre a su palabra que a pesar de las vicisitudes de las dificultades de los problemas de los tropiezos de las calamidades que cada uno de nosotros podemos atravesar tengamos siempre eso presente que Jesús es el enviado de Dios que Jesús es el Mesías que anunciaron los profetas y que vino en medio de nosotros para darnos vida y vida en abundancia que vino en medio de nosotros para hablarnos de las bondades que hay en el reino de los cielos para hablarnos de esa gran misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros pueden ser muchas las caídas pueden ser muchos los tropiezos pueden ser muchas las dificultades pero nadie nos puede separar del amor de Dios sólo basta que tengamos la actitud de esta mujer y nos dispongamos y nos postremos ante los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas para que ahí postrados ante Él sintamos su amor su perdón su misericordia y sobre todo sintamos esa presencia viva y real de un Jesús que viene a nuestro encuentro para que nosotros cambiemos nuestra vida tengamos actitudes diferentes seamos mejores cristianos seamos mejores hijos de Dios a eso estamos llamados por eso hermanos es muy importante que esta semana mayor que hemos iniciado hoy ya es lunes santo seamos nosotros capaces de ir caminando paso a paso con Jesús hacia el Calvario para que reflexionemos para que meditemos cuál es mi papel como cristianos dentro de esta historia porque ustedes y yo tenemos un papel que desempeñar y ese papel como primera medida es tener ese encuentro con Cristo es despojarnos de nuestros egoísmos es despojarnos de aquellas cosas que no son de Dios para que abriendo ese corazón como lo hizo María abriendo ese corazón como lo hizo Marte como lo hizo su hermano Lázaro descubramos descubramos esa gran amistad ese gran amor que Dios siente por cada uno de nosotros una esmiga dorada por el sol y el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y en vino de amor y en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y en vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor ahora hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso hermanos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira con bondad Señor los sagrados misterios que celebramos y ya que en tu misericordia lo estableciste para perdón de nuestros pecados haz que produzcan de nosotros fruto de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque sabemos que se acercan ya los días de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección en ellos celebramos su triunfo sobre el poder del antiguo enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención por él multitud de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia permiten relociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo lleno lleno está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene el nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Dios y del mismo modo acaba la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados así de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo torcemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate el señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acoge padre bueno la acción de gracias que te ofrecemos por la vida que le has concedido a esperanza alopera cólmala de tus gracias de tus bendiciones concédeles salud acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto tu hijo el presbítero Jesús Hernando Escobar y de todos los que murieron en la esperanza de la resurrección admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de los Dolores San José su castísimo esposo los apóstoles el Beato Padre Marianito y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén lleno de alegría por ser Hijo de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz dejo mi paz los doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu como hijos de Dios démos fraternalmente el saludo y la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad de nosotros y danos la paz este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar no soy digno Para todas aquellas personas que siguen la Eucaristía, los invitamos en este momento a hacer nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo por sobre todas las cosas. Quisiera recibirte, pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con protección los auxilios de nuestra eterna salvación. Nuestra Señora de los Dolores, Madre de la Esperanza, acompañaste a Cristo hasta el final. Hoy nos invitas a poner en tus manos nuestros propios dolores, los de nuestros seres queridos, los de todas las personas que sufren, para sumergirlos como los tuyos en la esperanza de la resurrección. Ayúdanos a confiar en el amor del Padre Dios, que es capaz de convertir cada cruz de sus hijos en fuente de vida y bendición. Fortalece y da alegría nuestra fe. Permítenos descubrir a Cristo en cada hermano triste o enfermo. Y enséñanos a ser contigo instrumentos de Cristo Redentor. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Manifiesta, Señor, tu protección a los humildes y en tu misericordia defiende siempre a quienes confían en ti para que lleguen a las fiestas pascuales, no sólo por medio de la observancia corporal, sino lo que es más importante, por la pureza de espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase por ustedes y os acompañen siempre. Pueden ir en paz. De muy gracias a Dios. Una feliz noche para todos. Junto a ti, María, Como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Copecredito Entre Ríos Copecredito Entre Ríos apoya a sus asociados. Por eso, hemos creado una línea de crédito para el abastecimiento de víveres, en donde podrás prestar hasta un millón de pesos por núcleo familiar, con una tasa de interés del 0.7 y un plazo de 12 meses, en los cuales los tres primeros meses sólo pagarás intereses. Además, hemos bajado todas las tasas de interés de los cupos rotativos a 0.9. Aplica para los cupos que estén en cero. Para más información, puedes mirar los formularios de nuestra página web o en los números que aparecen en pantalla. Vigilados Super Solidaria inscritos a FOCACOB Porque en Acoromilagros nos preocupamos por la calidad de sus pastos para la correcta alimentación y producción de sus vacas lecheras, agradecemos y celebramos por todos sus mensajes, donde nos manifiestan los excelentes resultados con el uso y rotación de nuestros abonos, pastizales, veranero, pastilleso y herbabuena con elementos menores, follaje, elaborados con las mejores materias primas del mercado. En Acoromilagros siempre innovamos, no imitamos los de la vaca en el corral, solicítelo en su almacén agropecuario. Pensamos en tu bienestar, por eso actualizamos nuestros canales de comunicación. Ingresa a www.coopcredito.com.co Dirígete a la parte superior derecha de la pantalla y encontrarás un botón que dice Contáctanos, allí podrás dejarnos tus mensajes. También nos puedes contactar a través de nuestra línea de WhatsApp 312-659-8484 Estaremos atentos a todas las inquietudes que ustedes tengan. Vigilados Super Solidaria Inscritos a Fogacop Queremos apoyarte en estos momentos difíciles. Estimado asociado, si desarrolla una actividad económica que se ha visto afectada a raíz de la situación actual, te invitamos a comunicarte a los correos y a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerda, juntos formamos una gran cooperativa para un gran pueblo. Vigilados Super Solidaria Inscritos a Fogacop Cordial saludo Mi nombre es Nilton Quintero Administrador de Autoservicios HQ La Comunidad Entre Ríos nos ha preferido por la calidad en el servicio y la amabilidad en la atención. Estamos ubicados en el barrio Roldán, calle 9, número 8 a 35, salida Don Matías. Vendemos todos los productos de la canasta familiar sin aumento de precios en esta cuarentena nacional. Hacemos domicilios en la zona urbana y rural. Déjanos tu pedido en el WhatsApp 310-383-7423 o llama al teléfono 867-0098 Quédate en casa, no salgas de ella. Nosotros llevaremos a tu hogar lo que necesites. Cuida a tu familia y a los seres que amas. Nosotros cuidaremos de ti. Hola amigos, yo soy Ana María Gómez Bedoya, creadora del programa Cocina con Anita y los invito para que cocinemos juntos en familia ricos platos económicos, fáciles, deliciosos y lo mejor en un 2x3. Sintonízame en el canal Nutabe TV en Entre Ríos, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa y Don Matías sintoniza el canal 2 del sistema de televisión por cable click HD. Nos vemos allí para cocinar ricos platos. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!